Mira, admítelo, no te quiere, deja de pensar en él o ella, de querer estar con esa persona Y acepta el hecho de que si dejas de buscar, dejas de pensar Sencillo, así te darás cuenta de quien te quiere a ti y quien solo está jugando Pero ojo, ten cuidado, aprende a diferenciar quien quiere tu cuerpo y quien te quiere a ti como eres Esto no solo aplica en mujeres, sino también en hombres Por eso, necesitas tiempo Contigo mismo, aprender a estar solo, debes encontrarte Y luego, dejar de llorar Y si no te quiere, que ni te haga perder el tiempo, no te merece alguien así Porque por más que intentes tratar con ese tipo de personas Y que tú le digas todo lo que se pierde, si no está contigo Por más que le hagas saber que nadie lo querrá tanto como tú O tú lo quieres Por más que intentes que comprenda que la vida contigo lo hará ser mejor Y que como tú, no hay mejor opción A él o ella, no le interesa Y yo sé que es feo extrañar a alguien que está bien sin ti Pero sencillamente, no te quiere Por lo tanto, no considera una pérdida en no tenerte Le da igual lo bueno que seas, las cosas que hagan O lo que tú hagas por ella Cuán maravillosa puede llegar a ser la vida a tu lado ¿Sabes por qué? Simple No te quiere Admítelo, acéptalo, enójate Vuelve a llorar si quieres Pero luego, mándalo al carajo Porque tú no tienes por qué sufrir por alguien Que no siente nada por ti El mismo amor que tú sientes Que tú das Que no haría lo mismo por ti Porque qué jodido Qué jodido estar con alguien Que tenga que perderte para poder empezar a valorarte Y si al otro no le nace ¿A ti de qué te sirve? Si tengo que pedírtelo ¿Para qué lo quiero? Y te voy a dejar un consejo Que ya te lo sabes Pero hay que repetirlo Amar de más Siempre es un error Cuando lo haces con la persona incorrecta Así que yo me quedo Con las personas que no tienen miedo A decirte cuánto te extrañan Cuánto les gustas Cuánto te quieren Cuánto te necesitan En el amor no hay que forzar nada Nada, jamás Y si no funciona No es ahí Admítelo No te quiere